¿Cómo podemos conocer la placa protoboard? Vamos a conocer la placa protoboard. También puede tener otros nombres, como breadboard, trablilla de pruebas o placa de inserción. Para saber cómo funciona, conoceremos el circuito unifilar. Vamos a empezar por el circuito convencional. Es el que se enseña cuando empezamos con electricidad, en el cual vemos una pila, una bombilla y los electrones que están circulando. El circuito unifilar es equivalente, es lo mismo. La diferencia es que la pila está en los extremos, como si no estuviera cerrado, pero en el fondo está cerrado. Es para que se entienda mejor cuando se tienen que hacer montajes. Por tanto, tendremos el positivo arriba y el negativo abajo del hilo unifilar. El negativo también se llama ground o tierra. Y este vocabulario se utiliza mucho en electrónica y en robótica. También en electricidad. Vamos a conocer cómo funciona la placa portoboard. Aquí la tenemos. Nos acercamos un poco y vemos que arriba nos marca el negativo, que sería el de la pila o la fuente de alimentación, aquí el positivo. Y todos estos pines están conectados, igual que están estos. Y si vamos abajo, vuelve a repetirse lo mismo. En cambio, en el medio tenemos columnas que están conectadas entre ellas, hasta cinco. Podemos conectar cinco componentes, poner sus patas aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Cogemos una pila y la giraremos porque normalmente el positivo suele ser arriba, por estándares de electrónica y electricidad. Por tanto, aquí le doy y cojo el negativo. Voy a cambiar el color. Y lo podría poner en cualquiera de estos pines y me iría bien. Pero para que quede limpio y se vea bien, lo conecto en el primero. Una vez tengo hecho esto, vamos a hacer una pequeña prueba. Por ejemplo, voy a coger leds y los voy a poner uno delante del otro, conectados en la misma fila, en la misma columna, perdón. Le damos otro, lo cambiamos de color para que así se vean la diferencia. Le ponemos green, por ejemplo. Y el último, yellow, yellow. Vale, ya lo tenemos. Ahora, desde aquí pondremos un hilo hasta el negativo. Y desde aquí pondremos un hilo hasta el positivo. Cualquiera de la fila. Ya lo tenemos y lo ponemos en marcha. Se rompen. ¿Se rompen por qué? Porque falta una resistencia. Los leds siempre van con una resistencia. Y este programa está bien hecho. Aquí vemos que es de un K. Es muchísimo. Normalmente con 250, 300 tenemos suficiente. Cambian de color. Todo esto está conectado por una chapita por debajo, que es muy fácil conectarlo. Podemos coger desde aquí, por ejemplo. Y ahora lo ponemos en marcha y funciona perfectamente. Por tanto, ya hemos visto que la placa protoboard tiene dos filas en las que están conectadas toda la fila. Aquí hay muchísimos pins, dos filas abajo. Y también hay muchísimas columnas en las cuales podemos hacer combinaciones para hacer el circuito. Si nos fijamos, vemos que es un poco similar al circuito unifilar. Porque por aquí se cierra, pero tú cuando lo miras lo que ves es como una línea. Es parecido al circuito unifilar. Tenemos un ejemplo de lo que hemos explicado. Un circuito convencional a la izquierda y un circuito unifilar a la derecha. Los dos son para que funcione un motor. Y en el medio tenemos una placa protoboard con un motor de C, de corriente contiguo, alimentado con una pila. Ahora le ponemos un pulsador, como en el circuito convencional, y lo conectamos a positivo. Y vamos a ver qué pasa. Le damos al Start y vemos que al pulsar el motor gira y funciona.